La última vez te fuiste a la mierda Y se sobrepasó de una manera Increíble, así que hoy voy a pedir Una mierda a un mayor y voy a pedir 60 mil likes What the fuck Hoy volvimos Porque la previa Fue una bomba atómica, no solo una bomba Atómica de likes, sino una bomba Atómica de visitas, de comentarios De todo Perdón, perdón, perdón No, 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 no Si el KSI de habla hispana Me interrumpe, yo me callo ¿Qué pasó, Coquito? Boom en likes, boom en visitas, boom en YouTube Eso parecía una No sé, no sé qué parecía, pero Pero moló mucho Y que me crean todos los que están viendo este video Que a lo largo del video Te vas a encontrar con muchas sorpresas Bueno, sí que me gustan las sorpresas, pero no Pero no, no, no Te vas a encontrar con algunos emojis o fotos Que te van a resultar, Coco Escuchame bien, eh Muy familiares Pues empezamos ya, ¿no? ¿Qué estás viendo acá? No lo sé ¿Esto qué es? Lo primero Estoy viendo La luna Pero... Bien, te digo que sí ¿Y lo que sigue es qué es, Coco? ¿Es una lengua? Sí, pero la cara ¿Qué tiene? ¿Una expresión de qué? ¿De asco? Muy bien Sí Si unís Una parte con la otra Luna asquerosa No Si llega a haber algún club en el mundo Que se llame Luna asquerosa Quiero jugar ahí, eh Por ahí es luna En otro idioma, Coco Vale, vale, espera, espera Moon 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 asco Moon Moon asqueroso Moon asqueroso me mata El Múnich Respuesta final Bayer de Múnich Moon Moon Monaco Asco Monaco Es verdad, tío No Bien 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 O sea Se va entendiendo, Coco Que no siempre es El juego de palabras es exacto A ver acá Ah Kiss Kiss Beso Labios Lips Liverpool ¿Hay algo más? A mí te juro que me encantaría estar dentro de tu cabeza Y saber cómo llegás a eso O sea Cómo llegás a Liverpool Lips Liverpool Pero ¿Qué es lo que estás viendo ahí, Coco? Una boca Boca El Boca El Boca Junior Respuesta final, Coco El Boca El Boca El Boca 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 Junior Arriba Chápe 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 Y decía Liverpool Claro Cómo llegaste a Liverpool Es un misterio de la humanidad Tu cabeza, Coco Tu cabeza tiene que ser analizada Por científicos, hermano Corazón Y... Uñas La coruña No, no, no Coruña no es ningún equipo ¿No? Para, 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 Coco Repetí ¿Qué ves en la primera imagen? Un corazón Yo te digo, bien En la segunda parte de la imagen ¿Qué ves? Unas uñas Muy bien Ahora Si unimos una parte con la otra ¿Es el deportivo de la coruña? ¿Es el deportivo de la coruña? ¡Wooow! ¡Papito! ¡Pará, para, Coco! ¡Pará! ¡Caese ahí! ¡Chumate un chuto, hermano! ¡Escuchame! ¡Chúpate esa! ¡Caese ahí! ¡Mira mi rabo! ¡Eso es color azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira esa! ¡Olimpí... ¡Olimpíc de Lyon! ¡Wooow! ¡Ja, ja! ¡Pah! ¡Pah, bah, bah! Sin tiempo, no de tiempo No, 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 no ¡Escuchame, no! Vení sobrado, Coco Vení sobrado ¿No has ni puesto la imagen? Ya te la he visto No, es que... Es que te pido, por favor Cambiate que para mí estás desnudo En serio, te lo pido, por favor A ver acá, Coquito Siguiente ¿Voy lento? ¿Voy lento o lo puedo decir ya? ¿Ya lo sabes? Sí A ver Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué ves en la primera imagen? Veo unas montañas ¿No? Unas montañas Acompañadas de un pequeño prado El cual es atravesado por un pequeño río Llamado en inglés River Muy, muy bien, Coquito Te pido, por favor, que guardes el nepe En la segunda parte veo Como una medalla El cual te entrarán cuando quedas en segunda posición Exactamente El primero que te dan es de oro El tercero es de bronce Y el segundo creo que es de plata Así que si unimos el primero y el segundo ¿Quién es? Ladies and gentlemen Sale River Play Lo tuyo está siendo moutroso ¿Un hombre? Bien ¿Un tigre? Bien Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Un hombre en inglés llamado Man... Dale tiempo al resto de la humanidad Te veo que... Perdón, perdón Voy a ir al último que dice ciudad Querido Coquito ¿Qué es lo que estás viendo acá? Estoy viendo a un club de la liga inglesa llamado Manchester City Coco, vení sobrado, Coco Sos el Messi de los emojis ¿Qué se siente estar un paso delante de la humanidad en esto? En tema emojis Yo intento ponerme siempre pues como vosotros En plan hostia A ver el resto de la humanidad El resto de los mortales ¿Cómo lo verán? Pero es difícil Es difícil Eh 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 Ya lo sé Ya lo sé Buenísimo tu cara, tío Coco Coco No lo digas Dale Sebas Sí, sí Sebas Y David Villa Los juntas Y te hacen Te voy a cantar El himno Yo no lo conocía Querido Coco ¿De qué país es el equipo que estás viendo acá? Es de España El Sevilla Vení sobradísimo ¿Te gustó la utilización de imágenes? Sí, sí, sí Mola, mola La verdad Coquito ¿Cómo estamos para el que sigue? No quedan muchos más Quedarán ¿Cuántos quedan? Creo que quedan tres Ay, no Tengo malas noticias para vos Este club Me animaría a decir Que no lo conoces Directamente ¿Es un club? No No Todavía no te voy a decir De qué país es Porque hay mucha gente Que lo ha acertado Imagino Porque está más familiarizada Con este club Una mujer que corre Ve Más ¿Eso qué es? ¿Esgrima? Exactamente Exactamente Plata Muy bien Plata Muy bien Coquito ¿El celular tuyo lo estás usando? Anda al Al buscador de internet Y pone Esgrima La Plata A ver Sebas No me vas a mandar Contenido para No 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 Porque Porque necesito Necesito que veas esto Hay mucha gente Que ya lo ha adivinado Como dije El equipo es de Argentina Vos no creo que lo conozcas Esgrima La Plata Sí Ah sí Un club Gimnasia Exactamente Coquito El club es Gimnasia Y esgrima De La Plata ¿Estamos ready Para el que sigue Querido Coquito? Sí Yo siempre estoy ready Yo nací ready Black men You know Eh Robert Sí ¿Cómo se llama Este club Coco? Muero por ver tu cara En este momento Es de cuadros En plan What the fuck ¿Sabes? Pero este Robert Esta cara Que estás viendo Representa A un club De fútbol Probablemente Estés frente al Adivina el club De fútbol Más difícil Del video Lo que no quiere decir Que no conozcas Muy bien Al club De fútbol ¿Pero lo conozco Al club o no? Muy bien Lo conoces Al club Muy bien Muy bien La foto esa de Robert No es más que una foto De Robert Las expresiones No tienen nada ¿No? La expresión de Robert No tiene nada que ver No Has dicho no No La gorra entonces Tampoco Wow Chaval Me has pillado ¿Querés preguntar De qué país Española Es de la liga Española El club Queda En los alrededores De tu ciudad Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Ya lo sé ¿Lo digo? ¿Estás seguro Que lo sabes? Sí 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 ¿Crees que Lo han acertado? Bueno Me sorprendería Me sorprendería Bueno Lo voy a decir Es el español ¿No? ¿Cómo sabes? A ver cuando me dices No Sí Es el español ¿Cómo sabes Coco? Sí Es el famoso Español De Barcelona Porque Sí 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 Es el español Robert Es español Y vive en Barcelona Ey Coco Este emoji Es nivel dios Es nivel Sí Nivel dios De los olimpos De Zeus Y poseidón Estamos ready Para el último Lo primero El último El último El último Estaría así horas Mucha de la gente Que va a ver el último Ya lo conoce Porque lo he utilizado En un video Pero me pareció Me pareció muy ingenioso Volverlo a poner Bala Bien Y boca O dientes Mandíbula Bala Dentadura no es No Muela No Bola Bocas Encías Bien Ah El Valencia Muy bien Coco 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 Me quiero gastar Me quiero gastar Las palmas Aplaudiéndote hermano La rompiste La dejaste chiquita El nivel Dios Te queda chico Es el nivel Coco A partir de hoy La rompiste Like it Me gusta como suena Ha sonado Muy bien Yo quiero imaginar Que la gente Va a cumplir Los deseos Del Dios Coco Y la va a romper Con el tema Life Porque por ahí En un futuro Nos podemos volver A cruzar Con otros Más difíciles Acepto el reto Sebastián